Seguro malo sin ningún apuro Despacito Quiero estirar tu cuello despacito Que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Malo para ir desde tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ser tu rinco Le enseñas a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tú no sabes pasar Tú no estás de peligro Estás a provocar tus gritos No olvides de pedir Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo A mí estoy encandillándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace para Sabes que esa beba está buscando Quédate mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuando tu amor a ti se cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar Quiero, quiero, quiero ver cuando tu amor sería